Este par de pequeños sujetos se caracterizaron de uno de los más famosos muñecos asesinos, Chucky. Tuvo reacciones de todo tipo. Creo que fue algo arriesgado hacerle la broma a esta viejita. Al menos se abrazaron al final. ¡Qué lindo! ¿Qué rayos haría Chucky en un gimnasio? Sin duda jamás olvidará lo sucedido. ¡Uh! Y he aquí la prueba de lo valientes y amigables que son los perritos. El esqueleto de un dinosaurio puede ser bastante aterrador. En especial, si es que se mueve de repente. Hasta el gato se asustó. Adoro a los michis. Hay maneras de saber tomar una broma de Halloween. Como esta señora, que siguió tranquilamente su camino hacia el supermercado. Y esta otra, que incluso insultó a la persona detrás del disfraz. Creo que amaneció un poco enojada. Esta chica se espantó demasiado fácil. En especial, considerando la máscara con la que lo espantaron. Ahora pasemos con los maestros del camuflaje. Esta clásica broma sorprendió a la mujer, que se acercaba a lo que parecía ser un maniquí. Cuando de pronto... Creo que yo me hubiera brindado encima de los pantalones. Digo, creo que a mí no me hubiera dado miedo. Y vaya que hay disfraces a disfraces. Pero este disfraz que estamos viendo, fue mucho más astuto. Incluso asustó a la chica policía. En su defensa, yo tampoco esperaría que me salte un arbusto de la nada. Y no hay mejor lugar para hacer esta broma que una tienda departamental. Creo que ahora ya no pasará junto a los maniquís. Ja, ¿cáin tan fácil? No, vatos. Aunque si alguien me preguntara cómo es que luce un buen susto, le mostraría este video. Antes de continuar, te recuerdo que puedes dejar tu like y tu comentario. Si es que el video te está gustando. Esto te ayudará para que no te hagan este tipo de bromas en Halloween. 100% confirmado, no fake. Continuamos. Bien, ahora pasemos a otro nivel. Y como no, los asiáticos son geniales para bromas terroríficas. Como esta, donde usó un traje extremadamente creíble. De un hombre sin cabeza. Que deambulaba caminando por el largo de este terrorífico túnel abandonado. De hecho, el túnel tiene fama de habitar espíritus. O eso es lo que cuenta la leyenda. La verdad no lo sé porque pues no he ido. Aunque bueno, así se hacen los chismes. Así que no le tomen mucha importancia. Por lo que es bastante común que gente vaya a echar un vistazo. Esta broma trataba sobre una chica que pide comida rápido a domicilio. Al llegar, el repartidor decide dejarlo dentro de su casa unos minutos. Con una llamativa pintura. Cuando las cosas comienzan a ponerse bastante tensas. Al moverse varios objetos. Esto aparentemente solos. Cuando de repente llega el boom de la broma. Haciendo que la pintura se convierta en un holograma fantasmagórico. Oh, bastante aterrador. Creo que yo me hubiera cagado encima. Recuerda que si el video te gustó me puedes regalar un like y suscribirte. Sin más que decir, me despido.